Tras cinco días muy intensos y llenos de música y actividades, el martes finalizaron las fiestas del Domingo del Señor en Torrijo del Campo. No quisimos perdernos la cita con el río Giloca, que tenían programada para la última tarde de sus fiestas. La bajada de barcas reunió a muchos torrijanos en torno al río Giloca para ver una de las actividades más divertidas de su programa. Hace unos seis añitos haciéndose y cada año se van añadiendo cosas nuevas. Al principio las barcas eran muy bonitas y ahora, como se hacen pruebas, la gente se preocupa un poco más por hacer la prueba. El calor a las seis de la tarde era intenso, pero eso no impidió que familiares y amigos acudieran a ver los ingeniosos inventos que los participantes habían construido. Fue muy fácil, lo primero que pillamos y unas cuantas botellas. Es con un palier, corcho y pegamento y pintura y ya está. De sardinas en escabeche. Tenemos ahí la lata, corabrelatas y todo. Y el gato tigre que nos persigue. La comisión de fiestas tenía preparadas diferentes pruebas para los participantes. Teníamos que bailar la macarena, que no sabíamos muy bien cómo se bailaba, pero bueno. ¿Qué habéis ganado? ¡Un jamón! Un jamón para el carmiento. ¿Estáis todos invitados? No nos han dicho que el 10 o algo así. Nosotros simplemente nos hemos dejado llevar por la corriente. En la bajada hubo caídas, chapuzones, música y sobre todo muchas risas. Aquí vamos con unos alemanes que creo que no se lo han pasado mal, para que la prima de riesgo vaya muy bien. Vamos, genial. Somos turistas. ¿Venimos de Alemania? Por lo menos él. ¿Qué habéis ganado en la carrera? No tenemos ni idea. Experiencia, me imagino. Se ha volcado un poquito la barca, eh. Nos hemos caído. Lo hemos intentado. Ha sido divertido. Por el medio nos hemos caído alguna vez, pero vamos, hemos tenido un buen motor que se llama Oscar. Este era el sexto año que se celebraba la bajada de barcas por el río Giloca. Y viendo lo bien que se lo pasaron, grandes y pequeños, seguro que esta tradición se conserva, por lo menos, otros tantos años más. Estoy sin hablar. Gracias. 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 Gracias.